Robert, que jugó con otro iraní, pero con el número uno del país, un tío que había estado 900, que no juega mal, o 1000. Bueno, muy famoso aquí en Irán, la ósea de público en contra, un árbitro dentro de la pista sin ningún motivo, la gente de afuera metiendo presión para que el árbitro tomara decisiones a favor del jugador de aquí. Supervisor, esta semana lo han cambiado a iraní, lo dejaba jugar con una camiseta con logos de dos palmos. 4-2-3-0 se hizo de noche y no quería parar el partido, y hay solo 6 focos, solo al lado izquierdo de la pista, y bueno, no se veía nada. Tuvimos que discutir, trifulca de la hostia, toda la gente en contra, y al final 4-2-2 paró el partido, el tercer set abajo, y hoy juega en segundo turno, a ver si lo saca. Esto es lo que se vive aquí.